es el momento de compartir todas aquellas fragancias que literalmente me salvan cuando hace muchísimo calor y no sabes ni qué ponerte ¡Hola! ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a Smarties Reviews si es la primera vez que estáis por aquí pues bueno una presentación así muy 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 rápida yo soy Marta y aquí hablamos de fragancias pero digo hablamos porque es en plural porque vosotros sois una parte muy muy importante y es que al igual que hice hace ya un tiempo hablando de perfumes así más de coco playeros todos ellos low cost es decir por debajo de los 30 euros hoy es el turno de perfumes con esas mismas características pero sin coco sin dulzores esta vez perfumes cítricos perfumes marinos perfumes acuáticos que sí nos podemos poner cuando tenemos 40 grados a la sombra porque un coco con 40 grados realmente es como too much, too much así es que con estas premisas de que queremos estar fresquitos sin gastar demasiado empezamos para comenzar quiero compartir con vosotros dos fragancias acuáticas marinas que comparten muchas notas en común y que la verdad una de ellas seguramente la conozcáis porque es un clásico verano tras verano es el David of Cool Water esta es la versión femenina tenéis una versión masculina que igualmente es estupenda para días de verano y su precio es de unos 20 euros el tamaño grande o sea estamos hablando de un tren muy low cost voy a hacer un inciso aquí y es que todas las fragancias de las que voy a hablar no tienen una duración esplendorosa ¿por qué no? porque entre que la vamos a usar para días de muchísimo calor y que son o de toilettes que son cosas así muy frescas y tal la duración va a estar en torno a las tres horas por lo que elegir unas o elegir otras va a ser cuestión más del gusto de que nos guste más una o nos guste más otra por el aroma que por el rendimiento porque todas ya os digo van a ser bastante parejas unas con otras así que dicho esto empezamos a hablar un poquito más en profundidad y es que aquí encontramos notas como el enúfar el almizcle que nos van a dar esta sensación como de agua salada no es sensación marina pero también tenemos una parte frutal que va a contrarrestar esa parte tan marina va a hacer que la fragancia se incline más hacia el lado femenino gracias a notas como el melón el muget o incluso la piña que la vamos a sentir sobre todo en el inicio vale esto sería como estar tomándote un zumito de piña esto me recuerda un poco también al agua de coco o sea tiene así como esas vibras que son que no llegan a ser dulces si sabéis el aroma del agua de coco ese aroma acuático que hay algo como en el fondo que parece dulce pero no llega a ser no digo que huele a coco vale pero es esa vibra vale esa vibra y de esta no os cuento todavía pero esta es una de las que uso con la y es que hay una fragancia que es muy parecida en aroma muy 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 parecida pero es como 10 veces más barata es el spray corporal de los laboratorios light 7 los laboratorios veloz me parece que eran valencianos o sea estos son aquí españoles seguramente estos fuera de españa esto sea bastante difícil de encontrar pero aquí en españa se encuentra por dos euros este tamaño de body spray o sea estos me los cogí el año pasado me cogí la colección entera y la verdad que están muy bien o sea lo que viene siendo para un spray corporal que sabes que te lo echas así un poco a casco porro para refrescarte para volver a animarle un poquito el aroma pues para eso está divino ya os digo las notas son muy 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 similares y bueno si queréis una opción todavía más económica o una opción así de plástico pues para llevarlo en el coche o lo que sea dejarlo en la taquilla en el trabajo algo que nos dé mucha pena que lo tengáis y lo usáis así a mansalva pues entonces este de aquí el formentera el amor besos y sal pero aparte de esta familia más acuática más marina los otros reyes de todos los veranos son los cítricos son los limones que haríamos bajo 40 grados sin limón y si pensamos en limón la mayoría de nosotros se nos va a ir la cabeza hacia la imagen de light blue de Dolce & Gabbana ¿qué pasa? ¿qué problema hay? pues que huele muy bien hasta ahí todos de acuerdo tenemos un limón bien bonito bien refrescante bien que es que da un tirrín y ponérselo cuando uno tiene tantísimo calor problema el precio sube bastante y su rendimiento pues es que tampoco es que sea una cosa del otro mundo por lo que os voy a ofrecer unas cuantas alternativas dentro de esta familia cítrica a limonada todas van a ser bastante limoncillos que van a tener esas vibras van a tener esas vibras insisto no es que sean aquí unos clones perfectos porque es que yo eso no lo he visto nunca jamás en perfumería de decir son clavaos chapó no son parecidos sí eso sí así que si os gustan esas vibras así más cítricas vamos con estos hace unos cuantos vídeos os avisaba de su descatalogación que es el naturel de Yves Rocher yo este creo que ya es el segundo frasco que gasto aproximadamente o sea es un perfume que ya he usado bastante tiene muchas notas en común con light blue desde el inicio ese limón manzana verde hasta el secado de cedro que es la parte que a mí menos me gusta en ambas fragancias me gusta mucho más que se mantenga esa esa esencia cítrica que es la que a mí me quita el calor entonces bueno ahora ya la quitan en alguna tienda seguramente quedará este es uno de toilette que solía costar sobre los 15 euros aproximadamente o sea no es nada caro ninguno de ellos lo van a ser y bueno ya que lo quitaban ya que tal no sé qué pues bueno yo estoy aquí para probar para explorar y es que soy así vale o sea locuela perfumil pues hacemos estas cosas buscamos rebuscamos en el mundo de la perfumería hasta encontrar joyitas y aquí estoy para compartirlas y es que ya llevaba tiempo ya lo había probado antes pero ya este verano ya ha sido cuando me la he comprado directamente porque le tenía muy buen recuerdo y dije vamos con ella y es el VENETANCE EL COLORS BLUE este perfume está sobre los 12 euros 10-12 euros una cosa así este es el tamaño de 80 también hay uno de 50 uno más pequeñito pero por precio salía a mejores grande la verdad y este me gusta todavía más porque porque han eliminado esta parte de cedro que ya os digo que no me gusta y se mantiene mucho más tiempo la parte cítrica en esta fragancia lo que vamos a encontrar es esa parte cítrica que estamos buscando todo el rato ese limón y ese yuzu pero nos vamos a una parte floral almizclada vamos a tener el azahar que se va a sentir bastante vamos a tener el almizcle que yo la uso sin problemas o sea eso ya os puede dar una indicación de que el almizcle aquí es bastante suave y simplemente le da unos toquecillos sin llegar a ser un almizcle puro así tipo narciso rodríguez que de eso yo salgo corriendo me queda fatal el almizcle si es la primera vez que estáis por aquí ya os lo adelanto yo con el almizcle me suelo llevar un poquito mal pero no sólo eso lo que le da el combo y lo que le hace todavía más diferente es que esta fragancia lleva hierba mate ya con eso de la hierba mate a mí me gustaba y es que es la sensación la que da es como si preparases un mate frío de estos así de verano y le añadieras unas rajitas de limón una cosa así una cosa así es un perfume cítrico pero en ningún momento es un cítrico áspero ni un cítrico seco como me pasa con Natuguel que ya el secado ya se va mucho más seco que este este se nos va a quedar en esa parte un poquito más floral en esa parte hay con esos toques almizclados y la verdad yo estoy encantada ya os digo es un perfume de 10 12 euros y si lo comparamos con los perfumes que podemos encontrar alrededor pues lo que son de su gama es imposible comparar esto con un perfume de 200 euros porque en fin como que no no se puede hay que comparar un poco entre iguales pues oye este es un destacado de esta colección también tengo el rosa tengo el pink y ese si os gustan los aromas frutales os puede gustar bastante se lleva bastante maracuyá yo con los frutales depende del día pero no suelen ser santo de mi devoción ala si buscáis algo así oye pues lo mismo 10 12 euros y es un perfume bastante majo otro que sí que me gustó mucho es el rosé que es como en rosa clarito ese era muy bonito ese era una especie de floral blanco muy para el día a día no sé la verdad que de estos de benetton están bastante monos bastante monos ya os digo de duración unas tres horas aproximadamente pero como todos ellos o sea es que no hay ninguno que digas oh madre mía cuánto destaca aquí no pero es que si nos vamos a cítricos de alta gama nos va a pasar más o menos lo mismo los cítricos no son perfumes con un gran poder de permanencia así que no es la familia en la que más me gusta invertir en perfumes caros porque sé que el rendimiento va a ser poco más o menos gaste más o gaste menos y si echamos una miradita a otros compañeros así de estantes cercanos hay otro también muy a tener en cuenta que ese no le tengo y ahora os cuento por qué que es el número 7 de Vittorio Luquino que es la explosión cítrica os dejo por aquí la imagen este es es un perfume que si no me equivoco está sobre los 10 euros 12 euros 150 mililitros son unas botellas bastante grandes yo de esas de las de Vittorio Luquino he regalado así a casco porro pues porque sí porque para un detalle están muy bien pues yo que sea tu tía tu prima tu hermana qué tal qué cual no tienes demasiado dinero pues dentro del terreno low cost esas son las que yo recomendaría tenéis variedad de aromas la verdad desde ámbar a la rosa clásica jazmín etcétera 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 uno muy bonito era el de magnolia me parece que era el de magnolia el que llevaba melocotón era un floral así a melocotonado muy bonito así que eso podéis tenerlos en cuenta y este que os digo es un cítrico donde vamos a sentir muy bien el jazmín a la par que el limón lleva jengibre y yo con esa nota tengo un serio problema y es que me hace estornudar entonces bastantes líos tengo yo ya con mis alergias que ya bastante estoy de los clines hasta el gorro como para encima ponerme jengibre entonces no le puedo usar yo para mí no es pero si no tenéis ese problema sois gente normal a la que el jengibre no le hace esas cosas tan extrañas entonces sí entonces écharle una olfateada doy un salto con los precios pero me mantengo en todos esos perfumes que tienen mucho en común con light blue bastante bastante y es que la verdad salieron así o sea salieron a casco porro bueno uno de ellos es uno que me gusta muchísimo que es el halloween blue drop y porque volvemos a lo mismo este no tiene un secado tan seco tenemos la parte cítrica la parte floral tenemos un poquito de almizcle pero a mí lo que más se me destaca es el limón o sea este es como el más limón dentro de todos los que os he dicho este se nota muy 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 mucho así que cuando quiero ser una limonada cuando no sé qué ponerme porque estoy asada este es uno de los que más tiro en cuanto a precios esta sube un poquito más está hasta sobre los 30 euros el tamaño grande de 100 y insisto el rendimiento son todos bastante a la par y es que si hablamos de esta corriente de seguidores de light blue tenemos que hablar también del most chino cheap and chic I love love que es este de aquí no le tengo pero por la sencilla razón de que para qué quiero tener 10 fragancias exactamente iguales o muy 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 parecidas no por dios hay que variar hay que en cuanto a precios es como el de halloween viene rondando sobre los 30 euros y la diferencia que le encuentro es que este de monchino sí que lleva naranja todos estos llevan limón mientras que se lleva una parte de naranja entonces es un poquito más dulce un poquito nada un pelín pero seguimos jugando la misma liga no puedo terminar mi serie de recomendaciones sin hablar de dos clásicos noventeros donde los haya pero que igualmente siguen muy top en ventas año tras año 20 años después más de 20 años después o sea son de estos que ya tienen su sitio clásicos de la perfumería y que nos acompañan y tiene una colonia de seguidores increíble por un lado el ck1 de kelvin clay un perfume cítrico aromático este sí que es unisex aunque todos estos que os he ido mencionando realmente pues eso o sea por ejemplo el natural que tiene ese secado tan seco ese secado del cedro lo podría usar un hombre sin problemas en eso yo creo que no no habría muchas pegas con ninguno pero bueno en este de kelvin clay ya directamente nos lo venden así volvemos a tener esa parte cítrica y tal pero para mí es un perfume como muy limpio muy de recién duchado voy limpio me pongo una camiseta blanca tal es un básico realmente ese perfume es muy básico y nos sirve para multitud de ocasiones y por supuesto no va a ofender a nadie y la otra opción que os quiero mencionar es el Tommy Gel de Tommy Hilfiger un cítrico floral también con esa sensación así de limpieza de camiseta básica blanca de algodón vámonos que de lo que menos me preocupo es del perfume estos perfumes ambos rondan sobre los 20-25 euros aproximadamente los tamaños grandes o sea volvemos a estar en un terreno bastante más cómodo bastante más low cost así que oye de verdad para oler bien tampoco hace falta gastar millonadas os lo digo con el corazón en la mano no hace falta ni gastar millonadas ni buscar tal ¿por qué no? porque hay opciones muy majas dentro de la perfumería más económica así que espero que este vídeo os haya gustado espero que hayáis encontrado alguno que digáis mmm pues este puede ser este tal lo de siempre intentad probarlos no los compréis a ciegas pero son muy fáciles de encontrar es que incluso en el mercadona te los venden o sea vas a la compra vas no sé qué y te traes un perfume así que pues oye aquí están mis recomendaciones para que no os muráis de calor porque de verdad esto está siendo un horno así que si os han gustado dejadme un like porque es la forma que tengo yo de saber que este tipo de vídeos os gustan y suscribiros al canal para estos vídeos de entre semana no perderoslo cuidaos mucho locuelos hasta otra chao